Todos, hoy vamos a jugar a Cals. Bueno, sin ningún día vamos. Escogemos esta pista, Alec. Bien, estamos aquí. Solo hay que escoger este. Vamos. Vamos, ok. Vamos, ok. Uy. Oye, casi vamos a Cals. Uy, Cals. Uy, Cals. Uy, Cals. Uy, Cals. Uy, Cals. Uy, ya está difícil. Vamos, vamos, Gana. Uy, no. Ahora sí. ¡Lasí! ¡Bang! ¡Urang! ¡Lasí! ¡Aquí! ¡Van! ¡Uy! ¡Casi! ¡Hier! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!